Buenos días Carameluchis Buenos días Bienvenidos a un nuevo Vlogmas Hoy estamos aquí como los caracoles al sol Como los lagartos más bien O como los lagartos Veníamos andando por la calle Y justo los dos Hemos cruzado aquí Y hemos dicho Sí está súper bien Porque justo en este punto No corre viento y está el sol Y no os podéis imaginar Pero no os podéis imaginar Que el frío invernal De invernalia que hace hoy Madre mía O sea no es normal Esta mañana se lo he dicho a ella Traía las manos congeladas Es que yo creo que cuando sale el sol Hace más frío todavía Porque ayer hacía frío pero no tanto Cuando está el día así Solito y despejado Es cuando no es frío porque no hay nubes Y no hay efecto invernadero Y dice Fran Vamos a dar un paseo Que te dé un poco el sol Y nos tomamos algo Un café o algo Si me apetece O que no sé si me apetece A mí como siempre me apetece Ya nos queda poquito para ir a España Siiii Dos días ¡Qué ganas! Dios mío Ya he sacado las maletas Para ponerme luego a hacer las maletas Y... Que guay Así que... Mañana... Mañana me toca... Que se ha cortado la cámara Mañana... Digo que me toca a mí limpiar O sea... Ponerme a dejar la casa preparada Bueno... Toca un poco a todas Arrima el hombro Siiii A preparar... Dejar la casa lista Y mañana también viene el chico que va a cuidar a trece El nani de trece Y viene a casa Para enseñarle todo esto a todos Y explicarle lo que... Queremos que haga Siiii Y... Y nada... El jueves salimos súper temprano Nos vamos a tener que pegar un madrugón De esos de... De época Siiii Así que nada Y encima tenemos escala Y... Hemos escala en Barcelona Siii Tenemos escala en Barcelona Vamos con billetes de stand-by Siii O sea que... Bueno pues... Nos arriesgamos a que... Que el peor de los casos puede ser que nos quedemos en Barcelona Pues nada... Pues nos cogemos... Un hotel en Barcelona Un hotelillo así de hecho Del paso Y... Conocemos Barcelona de Navidad Ya... Pero si entonces esos billetes Lo que... Lo bueno que tienen es que... Si va el avión lleno O sea... Tienes que esperar al último momento Si hay tres plazas libres Te puedes entrar Y si el avión lleno No puedes entrar Tienes que esperar al siguiente vuelo O sea... No es que te quedas sin billetes Pero puedes empezar al siguiente... El siguiente vuelo... El siguiente vuelo... El siguiente vuelo... Ya... No... Por eso también cogimos el día 22 Y no el 23 Porque si era el 23 Nos arriesgábamos más a... Meternos el día de... Si de 23 Y además... De noche buena... Y además hay problemas aquí también en Londres con... Sí... Pero es de British Airways Sí... Así que... Así que... Así que a ver... Porque la vuelta nos da un poco igual... Que haya... La vuelta... Y no podamos entrar... Pero para ir para allá... Sí... No quiero llegar... Así que ese es el plan Carashochi Vamos a ir a tomarnos algo... Y... Y a ver cómo se presenta el día... Bueno... Mira cómo se presenta... Sí... Soleado... Soleado en Londres... Eso es maravilla... Bueno... A ratos... Porque antes se ha nublado... Y ahí vienen nubes también... No hay nubes... No... No, no... Tenía razón... No hay nubes... El sol se... Se va... El sol se va... Se va... Se fue... No aguanto más... Está ahí escondido... Toda aquella nube... En el momento en que volvería para el banquito se ha ido... El sol... Se sentarnos y... Adiós sol... Adiós sol... Es una nube desde luego... Una nube... Pero está ahí dando por saco... Nos hemos pedido... Yo me he pedido... Un... Detox verde... Sí... Un... Como un desintoxicador... Se dice en español... Desintoxicador... Con todas las cosas verdes que hay en el mundo... Tiene aguacate... Cale... Espirulina... Eh... Coconut... O sea... Coco... Coco... Eh... Piña... Piña... ¿Qué más tiene? Tiene algo más... Tiene algo más... Tiene algo más... No me acuerdo qué más... Pero bueno... Total... Y lo único que dudaba... Si se podía tomar... Era la espirulina... Y... Nos hemos metido en internet... Si se puede tomar... Es más... Es muy bueno... La espirulina... En el embarazo... Ah... Tiene... Tiene mucho calcio y hierro... Lo de Popeye... Espiraca... 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 Y yo he pedido un pantera rosa... Se llama... Pink Panther... Tiene... Fresa... Naranja... Banana no... Porque le he dicho que no... Dátiles... Vainilla... Y... Leche de coco... O coco... Con un milky... También tiene... Dátiles... Qué gracioso... Cachitos... Dátiles... Sí, porque... Un chico... Está buenísimo... Súper... Saludable... Así que... Vamos a tomar aquí... El no sol... Por un rato... Y el aporte vitaminas... Tomando vitaminas... Para el cangrejito... Y desintoxicándose... Antes de ir a España... Ah... Intoxicarme a toque... De mazapanes... No, mazapanes no que no me gusten... Pero de... De mantecao... Sí... Qué frío... Carameluchis... Hoy... Creo que es el día que más frío hace... No... ¿Que no? Ahí va... Hoy no... Es que más frío hace... Hace mucho frío... Pero no ha sido el día que más frío ha hecho... Bueno... Es que pasamos unos días... Dos o tres días... Con demasiado frío, ¿verdad? De hecho... Yo creo que más... El día que más frío ha hecho... Es el día que estuvimos aquí... Adrigo, sí... Fuimos al restaurante español... Porque no se podía enterar... Es que no se podía enterar... Manos fuera... Es imposible, ¿no? A ver, sí... Pero se puede... Pero por la noche... Espérate a que se ponga de noche... Es que ese es el tema... Pero yo... La experiencia más fría que he tenido... Ha sido ese día... Sí... Ese día pasamos un frío... Invernal de Invernalia... ¿En serio? Deja vu... Es que siempre que pienso... Invernal... Me sale lo de Invernalia... Madre mía... Invernalia... Ahora dice que después de... Walking Dead... Quiere ver Juego de Tronos... Juego de Tronos... La he intentado ver dos veces ya... Pues la ha cogido el costillo a... Al Sadismo... Es que... No, porque... Digo yo... Habrá que verla... Francis ha visto más temporada... Yo me quedé la segunda temporada... No soporté... Tanta... Tragedia... Violencia... Tanta violencia... Pero... A mí sí me gusta la serie... Pero ya es que veo Walking Dead... Y digo ya después de ver Walking Dead... Walking Dead... The Walking Dead... The Walking Dead... Madre mía... Carameluchis, de verdad... Tenéis que ver Walking Dead... O Walking Dead... Walking Dead... The Walking Dead... Los Galgos... Son súper monos... Verdad... Sí, son muy cariñosos... Además tiene una pinta de inteligentes... Verdad... No... Y además hay unos Galgos... Que son un pelín más chiquititos... Que molan mucho... A mí me gustan... Tienen una cara de inteligente... No, correctivo... Madre mía... Lo que pasa es el problema... Que tener un galgo... Significa... Pues eso... Lo que está haciendo ese hombre... Exacto... Tener que estar mucho tiempo con el perro... Para... Para que queme energía... Porque esos perros... Necesitan quemar muchísima energía... La mayoría de los perros... La mayoría... Todos no... Pero la mayoría sí... Yo por eso cogimos a Diva... Porque por ahí alguien era el único... De las pocas razas... Que no quería... Que no necesitaba ejercicio físico... Y yo decía... No tengo tiempo de sacarla... Y tirarme tres horas corriendo con ella... Así que qué perro... Diva... Mira ella se os está pasando pipa con las palomas... Qué bonitos... Hola chicos... Aquí estamos en la cocina... Vamos a hacer... El almuerzo... Y os voy a enseñar una receta muy sencilla... Que está buenísimo... Y que podéis poner en práctica... Poner en práctica en... En navidades... Vamos a hacer unas brusquetas... Os enseño los ingredientes que voy a usar... Tres brusquetas diferentes... Una va a ir con... Con melva... Y pimiento... Eh... Cherry... Pimiento cherry picante... Otra va a ir con tomatitos cherry... Y queso ricotta... Y otra va a ir con hummus... Y... Olivas... Aceitunitas... Tengo esta barra de pan que he comprado aquí... Una barra así grande... Ancha... Que puedan salir unas... Rebanaditas interesantes... Así que lo primero que haremos será cortar el pan... Voy a poner ya a calentar el... La sandwichera... Así que voy a cortar el pan... Lo pongo a calentar... Y montamos... Los tomates cherry... Los voy a cortar... Con la mitad... Y los voy a meter aquí... Y los voy a... Hacer como en ensaladas... Vale... Para ponérselo por encima... Al... Queso... Para aliñar los tomates... Sal... Pimienta... Albahaca... Milagre de Módena... Y aceite de oliva... Ya tenemos las rebanadas listas... Voy a empezar con la de queso y tomate... Luego haré la de... Atún y pimiento... Y finalmente la de hummus... Con olivas... Bueno chicos... Pues ya está... Ya están las tres bochetas... Brusquetas... Montadas... Esta es la de... Queso ricotta con... Tomates cherry... Esta es la de... Melba con pimiento... Picante... Y esta es la de hummus... Con olivas... Y el cistito de oliva... Así que... Aquí tenéis... Tres recetas fáciles... Sencillas... Que están buenísimas... Y os voy a poner en práctica... En estas navidades... Como siempre... Si hacéis... Algunas recetas... De las que yo he mostrado... En el canal... Mandadme fotitos... Etiquetadme en Twitter... En Instagram... O donde... Donde queráis... Y me enseñéis vuestra receta... Que me encanta eso... Aquí tenéis... Disfrutando de las bruchetas... Madre mía... Esto es... Pecado mortal... Que rincón... De verdad... Así no se puede... Así no se puede... Como un usano... Madre mía... Qué cosa... Mal yami yami... ¡Hola peluchis! Ja ja... Me acabo de despertar de la siesta... Que la siesta no se asalta ni un galgo... Ni un galgo... Ja ja... Ja ja... Y... Tengo varias cosas que deciros... Que he estado pensando... Mientras estaba leyendo comentarios... Para responder... Eh... Para responder las preguntas... Y... Digo... Voy a grabarles... Empezamos por... Las náuseas... Mucho mejor... Llevo dos días... Que ni me lo creo... O sea... Ya en todas las revistas... Y eso ponía... Que la semana 10 hacía pico... Y que luego la semana 11 y 12... Bajaban hasta desaparecer... Ya estamos a mediados de la semana 11... Y llevo como un par de días... Que tengo náuseas... O sea... Cuando me despierto de la siesta... Y así... Un poquito... Pero... Nada que ver... Hombre... Ayer si lo pasé mal... Por ejemplo... Cuando fuimos al centro... Que hubo un momento... En el que me mareé... Y tal... En el metro... Y tenía ganas de vomitar... Y así... Pero son momentos... Como muy puntuales... No... Esa constancia... De todo el día... Con las náuseas... Y el asco... Y el reconcome... Así que... Estoy feliz... Porque... Yo creo que esto va menos... Ya no creo que vaya más... Espero... Así que... Por suerte... Creo que seré de las afortunadas... Que solo tienen las náuseas... En el primer trimestre... No quiero hablar muy alto... Pero... Viéndome que estoy un poco mejor... Me da que pensar... De que... De que va a ser así... Así que... Gracias... Vida... Aunque en el embarazo de Laia... Al quinto... Quinto mes... O así... Empezaron la acidez... Y no sé qué es peor... Total... Que... Que eso por un lado... Por otro lado... El olenchero... ¿Qué es el olenchero? ¿Quién es el olenchero? Que muchos... Cuando dije en el vídeo de ayer... Que aquí nosotros no escribíamos la carta... A Santa cuando estábamos en España... Sino al olenchero... Pues el olenchero es un hombre... Que como Santa Claus... En Estados Unidos y en otros lugares... O Papá Noel en España... En una parte de España... Concretamente en el País Vasco... Que es donde yo... He nacido y me he criado... Pues... No va el... No va Papá Noel... Va el olenchero... Y es un hombre que vive en la montaña... Durante todo el año... Y vive en la montaña... Del País Vasco... Bueno... De Navarra... Y... Pero... Pero se genera... Se... Pues se concreta para todo el País Vasco... Para todo Navarra y País Vasco... Y... Y eso... Y el hombre este... Vive en la montaña... ¿Eh? Y baja una vez al año... A entregar los regalos... Es un carbonero... Ahí típico vasco... Con su chapela... Y todo... El tío... Y baja una vez al año... A entregar los regalitos... A los niños... Y a las personas... ¿No? ¿Eh? Así que ese es el olenchero... Te enseño una foto mejor aquí... Para que lo veáis... Por si... Por si... Estoy... Este vídeo lo estoy editando... En otro momento... Que no puedo... Olenchero... Más o menos así... Está una de las fotos... ¡Hos robado eso! Es el olenchero... Juan Saigú... Mendir a la nera... Intensioare... Tequín... Y Cacheguitera... A ver si encuentro alguna foto... Bueno mira... Esta es porque hay una película... Que es del olenchero... Que la podéis ver en internet... Este es el olenchero... Ese es su nombre... Ahí... Como... Santa... Pero a lo vasco... Con su chapelita y eso... Así que sí... Y ese es el olenchero... Así que ya sabéis... Algo más... De mi tierra... Y de... De mi familia... Pues de la tradición familiar... Eh... Otra cosa más... A ver... ¿Qué era lo otro que os iba a decir? ¡Ah! Que os dejamos con la cosa de lo del colegio de la Haya... No sé qué... Eh... Que si no había selectividad... Que sí ha habido muchos comentarios... Que me habéis escrito... Que sí... Que no había selectividad... Sí es cierto que... Es verdad que hay... Algunos colegios que no acceden... Pero... Justo ya he hablado con este colegio... Y sí... Tiene... O sea... Sí te preparan para selectividad... Así que si... Si vamos para esa zona... Porque estamos mirando varias zonas... Entonces ya tenemos... Un par de colegios en cada zona... Hablado y concretado... Con que ya nos han dicho que tienen plazas... Así que no habría problema de incorporar a la Haya... Así que ya solo depende... De ir estas navidades... A lo que vienen siendo las zonas que nos gustan... Y una vez... Sintamos que esa zona nos gusta... Pues... Ya... Cerrar todo... En la zona... Ya... Eh... Matricular a la Haya en ese colegio... Y... Buscar casa en ese colegio... En esa zona... Así que... Sí... Pero... Pero bueno... Que eso es lo que os íbamos a decir... Así que ya estoy más tranquila con el tema de colegios... Porque ya... Prácticamente lo tenemos cerrado... Solo falta decidirnos nosotros ahora en navidades... A qué zona... Eh... Queremos irnos... Pero una vez ya... Lleguemos allí... Veamos la zona... Y nos guste... Exacto... Eh... Pues ya... Eh... Haremos... Porque al final lo principal es el colegio... Casa es más fácil encontrar... O sea... Por la zona... De aquí a abril tenemos sitio... Pero lo que más nos preocupaba era el colegio... Y claro... Sin saber la zona que queríamos... No podemos... Entonces en enero ya cerraremos el colegio... De Laia... Y... Y ya está... Así que... Eso... Eso sí va a decir... Mira qué plan... Hola, Enara... Hola... Dí hola a los carameluchis... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Aquí está la rubia haciendo con la prima Skype... Hablando de cosas de niñas... Niñas... Las pintas que tengo... Yo llevo una tarde más mala... Os voy a enseñar que... Bueno... Mañana no vamos a grabar vlog... Porque mañana... O sea... Vais a tener vlog vosotros... Pero... No vamos a grabar... Porque resulta de que... Mañana tenemos que dejar la casa preparada... Las maletas... Terminadas... Y... No nos va a dar tiempo de grabar nada... Productivo... Muy interesante... Para que veáis... Así que... No vamos a grabar mañana vlog... Así que el vlog de mañana será ya... Yendo al aeropuerto... Y... Visitando a la familia... Deciros también... Que... El 24 y el 25... No va a haber vlog más... Porque... Yo creo que no lo va a ver nadie... Es el día de Nochebuena... Y Navidad... Y esos días está con la familia... Y así... Entonces... Nosotros también vamos a estar bastante liados... Y... Y queremos estar... Disfrutar 100% con la familia... Así que grabaremos... Pero... Lo subiremos los vídeos... El 26, 27... En fin... Así que nos vamos a dar un break... De dos días... En los vlog más... El 24 y el 25... Porque... Si no es demasiado... Y también queremos disfrutar con la familia... Y no... Y eso... Y tampoco... Pues... No es plan... Así que... Eso... Deciros eso... Para que no... Luego si no veis el vídeo... Si por casualidad... Subimos uno... Porque nos ha dado por ahí... Pues lo tenéis de extra... Pero que no contéis con que haya vlog... Esos dos días... Y os voy a enseñar mi barriguita... Porque si no... No me vais a ver la barriguita... Ya está la semana... 12... Así que... Os voy a... Os voy a enseñar... Cómo... Cómo es... O sea... Cómo tengo la barriguita de la semana 11... Aunque sí que he subido foto... Pero me parece que la foto que he subido ha sido la semana 10... Así que... Así... ¿Veis mi barriguita? Sí, subí foto de la semana 10... Y... Todo esto es súper tirante... Vamos... Con una tirantez increíble... Con una tirantez increíble... Súper bien... Y los labios quemados... No sé... ¿Por qué? Será porque... Tengo mucha saliva... Segrega mucha saliva en el embarazo... Y... Mojo... Y no sé... No sé... Y el frío... No sé... La verdad... La razón... Técnica no la sé... Nada... Aquí está haciendo Fran... Pizza... Que... Oye... Que hoy vamos a cenar... Pizza... Vale, que no me luches... Delayos quiere contar una cosa... Ha llegado el momento... Ha llegado el momento más esperado... ¡Uuuuuh! El momento más esperado... ¿El qué? Ah, que tenemos aquí a los abuelos... Aquí... Que no lo saben... En el sky... Venga... ¡Ya! ¡Venga! Vale... Yes... O sea... O sea... Me lo ha dicho... ¿No? Pero cuenta que vas a contar... Claro... Lo del niño que le pidió... Ir a la fiesta del baile... Entonces va a desvelar ahora... Va a desvelar el Aya lo que le dijo... Lo que le contestó... No... No... No, mi amiga... Le dijo a él... Ah, porque el Aya le dijo que no... No te va a contar el Aya... Vamos a... Pero vamos a ponerle en situación de lo de antes... En capítulos anteriores... El Aya... Alfredo José... No quieren venir conmigo al baile... Te voy a matar... No quiero ir contigo... Francisco José de todos los santos... Apóstoles incluidos... Entonces... Dos días después... Dos días después... ¡No me arrepiento! ¡No me arrepiento! Antonia Josefa... Tenía que haberle dicho que sí... ¿Por qué? ¿Por qué le dije que no? Mi bella Aurora... Entonces... 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 Una niña que fue a la clase... Y le dice a la amiga... Oye amiga... ¿Puedes decir a un niño... Que sí quiero ir... A la baile de coné? Me estás poniendo... Frente a los carabalichis... Oye que le estás dejando... Le decía... Frente a los carabalichis... Venga... Cuéntalo... Bueno... Total... Mi amiga le pregunta a él... Oye... ¿Tú qué vas a hacer en el disco de Vallejo con Lolaña? Porque baila muy bien... ¿Qué? Pero dilo despacio... No entendía nada... Parece que me estés bien hablando antes... Mi amiga... Mi amiga... Un balleno... Un balleno vas a contar... Le dijo... A ese niño que... Le dijo a ese niño... Oye... ¿Tú qué vas a hacer en el disco? Deberías ir con ella... Y ya... Porque baila... Muy bien... Y aquí fue el tema... Luego... Me aprendió de haberle dicho eso... Y luego le dijo a mi amiga... No... 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 Dile que no le digo... ¡Ah! ¿En serio? Y le dijo a... ¡Ah! 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 Porque Lolaña es la chula del barrio! Que no, que Lolaña es la chula del barrio... Es la chula del barrio... Llegó... Yo todavía estoy esperando... Que él me pregunte... Que él me pregunte... Que él me pregunte... Que él me pregunte... Pero todavía no me va a preguntar... Pues será en capítulos posteriores... Esto es una telenovela... Así que esto significa... Un no... ¡Ya! ¡Es muy solitaria! Significa un no... Está sucia ardiente... Está como una cabra... Al final que ella se arrepintió... Y entonces la amiga... Cogió y le dijo al niño... En vez de decirle al niño... Oye que al final el Aya ha dicho que sí... Estos niños son muy enrevesados... Y le dijo... ¿Sabes qué? Deberías de pedirle al Aya... Ir al baile... Porque baila muy bien... Y en realidad... El niño habrá dicho... Pero si ya se lo pedí... Y me dijo que no... ¿Para qué se lo voy a pedir otra vez? Los niños somos más de lógica... Claro... Las niñas que somos muy enrevesados... Los niños son más de... Le tienes que poner las cosas facilitas... Hija... Muy claro todo... Le tienes que decir... ¡Oye! ¡Ratiti! Podemos aguantar un no... Pero dos nois... Claro... Es que... Es que... Es que le tienes que decir... ¡Ratiti! ¡Que no es ratiti! Rafiki Rafiki ¡No es Rafiki! Bueno... ¡Ratatuit! ¡Ratatuit! ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Lo otro es que no ha gustado más... Es que no ha gustado más... No... Entonces le tienes que decir... Que... Que sí quiero ir contigo... Que me lo he pensado mejor... Y quiero... Es que no te enreves tanto... Hija... No es tan difícil... Sí quiero ir... Y el otro... No quiero ir con él... ¿Eh? Es que no quiero ir... ¡Sí quieres ir con él! ¡Que no quiero ir! Dice que no me dio una el domingo... Pero ya no quiero ir... ¿Ya no quieres ir? Ya no quiero ir... Pues entonces ya está... Aquí se termina la... La trama de... ¡O no! ¡O no! ¡De la ya! Soy la iluminada... ¡Ja, ja, ja! ¡Cara ver, Luchis! Voy a cerrar ya el vlog... Porque ya es tarde... Y si no... Este vídeo se va a hacer... Muy largo... Así que nada... Muchísimas gracias... Por estar otro día más aquí con nosotros... Que os queremos un montón... Que si os ha gustado el vídeo... Darle like... Que nos dejéis vuestros comentarios... ¿Eh? Y que no os olvidéis... De activar la función de la campanita... Porque si no... ¿Qué es eso? Porque si no... Los vídeos no os van a salir en... En lo de los suscriptores... En el feed de los suscriptores... Así que... Tenéis que activar la campanita... Para que YouTube notifique... Y nada... Que nos vemos mañana en el siguiente vlog más... Poner la cara que va... ¡Que va! ¡Adiós! Mañana me toca... Que se ha cortado la cámara... Mañana... Digo que me toca a mí limpiar... O sea... Ponerme a... Dejar la casa preparada... Bueno... Enfoca un poco a todos... Arrima los hombros... Sí... A preparar... Dejar la casa lista... Y mañana también viene el chico... Que va a cuidar a Trece... El Dani de Trece... Y a venir a casa... Para enseñar todo esto a todo... Y explicarle lo que... Queremos que hacer... Sí... Y... Y nada... El jueves salimos súper temprano... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!